Hay dos iniciativas publicadas en la Gaceta que ya pudimos conocer hace un poquito de tiempo. Ahorita lo que están haciendo es presentar una iniciativa distinta, como ya lo dijo la oradora. Una iniciativa que pretenden resolver hoy, que pretenden votar hoy, sin discusión, sin lectura, sin análisis, sin turnar a comisiones. Lo que están haciendo ahorita es un trámite que nunca se ha visto en la Cámara, porque hay iniciativas que han discutido al mismo día, pero esta ni siquiera estaba en la Gaceta publicada. Es totalmente ilegal. Ya lo dijo la oradora ahorita, no es la misma. Es un documento que tiene modificaciones. Una iniciativa se modifica en comisiones. Es el único lugar en la que se modifica o se modifica en el pleno en la discusión con base en reservas. Las anteriores, esta no está publicada. Las de Morena, dos iniciativas. No, estas son a la ley. Es su plan B. Que ni Morena lo conocen. Son de Morena, sí. Son esas. Son esas. Son similares, muy similares. Pero ahorita hay modificaciones. ¿Dónde? ¿Qué órgano de la Cámara lo modificó? Ninguno. Ninguno. Lo hacen ellos, como son iniciantes, lo hacen, pero no hay una iniciativa. Esa iniciativa no está publicada en Gaceta. No está. Lo acaba de decir ella. Estamos presentando un documento con modificaciones. Es una nueva iniciativa. No hay manera de que se modifique un documento si no es por los órganos de la Cámara. Ese documento lo estamos empezando a escuchar ahorita. No lo tenemos a la vista. Y es lo que quieren que discutamos y votemos en unos momentos en los que tenga que ver la felicidad. Definitivamente no podemos entrar a discutir lo que no hemos podido leer. Sería una responsabilidad. Y en ese sentido será nuestro posicionamiento. No podemos discutir lo que ni siquiera han dado oportunidad de publicarlo en Gaceta. De que lo conozca la sociedad, ni siquiera los legisladores. Es una sin razón. Entonces no podemos votar lo que ni ellos conocen. Porque ahorita lo están terminando de redactar. Ni sus diputados lo conocen. Es imposible. Entonces nosotros no podemos votar a favor de algo. Fortaleciendo la integración de los órganos electorales. Están desconcentrados en los ojos. Y reducir la burocracia. Yo creo que quien está haciendo todo lo necesario para darnos elementos para impugnación es Morena. Porque el presidente de la mesa directiva no le sugirió, oigan, hagan cambios. O presenten una ahorita diferente. Lo que van a hacer enseguida es una gandalle con la mayoría. Que esta mayoría sí la tienen para aprobar estos trámites. Eso es lo que van a hacer. Y después seguramente más tarde la votarán a favor. Nosotros la votaremos en contra. Porque no la conocemos. Nosotros posicionamos y no discutimos más. Ni estaremos aquí. La sesión es en mi presidencial. La seguiremos. Por supuesto que la seguiremos. Y votaremos a distancia. Seguramente la inmensa mayoría aquí en la Cámara. Pero no siendo partícipes de la discusión de algo que no conocemos. Yo no puedo discutir lo que no conozco. Yo no puedo formular reservas sobre lo que no conozco. Yo no puedo pedir que se modifique algo que no conozco. Sería una irresponsabilidad. Entonces la postura de Acción Nacional es no entrar a la discusión. Ni en lo particular. Y tampoco en lo general de esta iniciativa que no conocemos. Solo vamos a posicionar como grupo para explicar de manera muy clara a México que nuestra defensa viene sigue y sigue permanente. Que esta la vamos a votar en contra, pero que no podemos discutir lo que no conocemos. Y no podemos quedarnos aquí a avalar un trámite ilegal que está haciendo Morena y que lo hace con su mayoría, pero que no deja de ser ilegal. ¿En qué condiciones va a quedar la norma electoral? ¿Es un hecho que la van a aprobar, diputados de Espadas? ¿En qué condiciones quedan estas normas? ¿Sálvese quién puede? ¿Cómo ustedes bien saben, se va a ir al Senado. Yo estoy cierto, tengo mucha fe en que en el Senado se turnará a comisiones. Y allá se hará un trabajo un poco más depurado. No con las porquerías que están haciendo aquí los de Morena. No con los agandalles que están haciendo aquí, ni con los avallazamientos. Allá en el Senado tendrá que darse la discusión. Seguramente habrá modificaciones, porque seguramente trae muchos errores y muchas cosas negativas. ¿Cuáles? No las sé, porque no la hemos podido leer, porque la está presentando ahorita. Se supone que es prácticamente lo mismo con los cambios del CTIB. Es correcto. No sabemos qué cambiaron, pero en esencia trae temas complejos como el tema del cambio de la estructura del INE, cambio de los tribunales. Ya le dieron una pequeña ley de ustedes a los principales temas que traían estas iniciativas. Esto lo sigue manteniendo, pero no sabemos qué cambiaron. Entonces no podemos discutir a detalle lo que no hemos podido leer. La campaña de manera pública, completa, concluye. Muchas gracias. Gracias. Nosotros podemos impugnar una vez que salga. Hasta que salga. Hasta que esto se vuelva una realidad. Nosotros vamos a ir a la impugnación. Vamos a ir a la impugnación, al tema constitucional. Pero yo estoy cierto que en el Senado no va a salir bien librado este INE. No va a salir bien librado. Pero ni tiempo les va a dar o va a ser mucha la presencia de Morena. Pues vamos a ver cómo actúa la mayoría en el Senado, pero incluso ellos mismos especulan que no va a tener el fast track que se les está dando aquí. Se les va a acabar el periodo. Se les va a acabar el periodo. Que hacemos nuestra, porque está en la lombra de las circunstancias. Es que está en el Senado. Y hasta que el Senado no lo regrese o no lo apruebe y lo mande a publicar, es cuando sigue el proceso legislativo. Una vez que estos diputados de Morena, Verde y PT aprueben este monstruito que están haciendo, tendrá que ir al Senado. Y si el Senado no lo aprueba, no se publica. Pero este estiré a bloques puede estar en febrero. Hasta abril, ¿no? Yo creo que se puede ir en el periodo de febrero a abril. ¿Se puede con el proceso electoral? Muchas gracias. No les aplicaría. No aplicaría. Como bien lo dices, hay un periodo para que se pueda legislar. Ya esto sería para el 24. Ellos están buscando el tema de la presidencia de la República. Eso es lo que están buscando, quedarse a como dé lugar con la presidencia de la República. Por eso quieren un árbitro a modo. ¿Unas elecciones con una norma así panchada en Frankenstein? ¿Cómo van a ser esas elecciones? Es un peligro. Por eso nosotros confiamos mucho, primero, en que el Senado logre recomponer totalmente esto. Y, segundo, los juicios constitucionales que estaremos intentando en caso de que esto salga adelante. ¿Confían en Monreal? ¿Confían en Monreal? ¿Por qué no se espera el 24? ¿Y eso sería en crisis ya el sistema electoral? Creo que no vamos a llegar a eso. Creo que no vamos a llegar a eso. Yo confío en las instancias judiciales y todavía tengo la esperanza de que en el Senado se recompone. ¿Y depende también esto de quién queda en el presidencio de la Corte? Bueno, pues sí tiene que ver con quiénes queden en la Corte, pero la composición va a seguir siendo la misma, independientemente de quién presida. Nosotros esperamos que se manifiesten en sus consideraciones jurídicas los ministros con total independencia. No somos ilusos. Tienen presiones y hay quienes han cedido a presiones. Nosotros esperamos que en esta ocasión no, porque lo que está en juego es la democracia y la libertad de México. Eso es lo que está en juego. Entonces yo espero que los ministros se comporten a la altura. ¿Y el llamado a la sociedad que entienda lo que está pasando? A la sociedad le hemos dicho por todos lados que qué bueno que ahora nos están vigilando, que qué bueno que por redes nos están presionando a todas y todos los legisladores, que es algo que no deben de dejar de ser. Que tenemos que permanecer en alerta, porque lo que está en juego de verdad es la libertad de México, es la democracia de nuestro país. No es un partido, no es otro, es la democracia de México y la sociedad tiene que estar al pendiente, vigilante y manifestándose por defender la democracia de nuestro país. Señoras y señores legisladores. Muchas gracias.